Cada vez que se intensifican las lluvias por el suroccidente de San Gil, urbanización Ciudad Blanca, carrera séptima E, calle 29A, las casas cercanas a esta vivienda son víctimas de represamiento de las aguas lluvias. La situación se vive desde hace varios años. Las casas cuando llueve muy duro se inunda todo esto, no se puede salir ni por la calle ni por la carrera. Todas las casas, sobre todo esas cuatro casas de allá, eso se inunda, que se les dé entre el agua. Las gestiones para la solución al problema se han hecho ante diferentes instancias públicas e incluso ante la directiva de la urbanización como se constata en estos documentos. Se le ha hecho derecho de petición a Acuazán, se han mandado notificaciones, se han llevado cartas a la inspección de policía, a planeación, a la alcaldía y se ha hablado con guardianes, con Flor María y la verdad pues hasta ahorita no nos han dado solución para nada. En el año 2008 en Acuazán hubo un pronunciamiento. La respuesta de Acuazán es que ellos se encargan solamente del mantenimiento, alcantarillado, de lo que es aseo, pero que eso no. A la comunidad le hicieron una propuesta para que presentara costos sobre la inversión para los trabajos, pero todo quedó en el proyecto. Se hizo una cotización del alcantarillado, de las aguas lluvias de aquí de la esquina hacia abajo, salía más o menos por 12 millones, se le llevó la cotización a la alcaldía, se llevó la cotización a guardianes, pero la verdad hasta ahorita no se ha hecho nada. Hace más de seis semanas la comunidad del sector realizó una actividad económica para financiar la construcción de una canaleta que nunca se ejecutó. La ausencia de los entes competentes ha sido lo característico de la situación, insistió la ciudadana.